Música 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 Bueno, comenzamos Que se cuece por Facebook Hola, buenas Tenemos un espectador, bienvenido Estaba mirando Wikipedia Estoy muy al pedo, en serio Y me encontré un artículo Para el que no sepa que es una parafilia Son las cosas raras del sexo, ¿no? Y estaba mirando, no sé por qué Me dio por mirar uno que siempre mira Una cosa en Facebook En Internet y pasa a otra cosa Es como en Youtube también, Youtube pasa mucho Que tú te metes a Youtube Y entras a un video Sales a otro, sales a otro, sales a otro Entonces en algún momento llega un video Súper extraño y tú no sabes cómo llegaste Ahí, así mismo es Wikipedia Wikipedia tú te pones a leer un artículo Y lo gracioso es que tú miras un artículo Y abajo dice Véase también Entonces algo te llama la atención Y no sé por qué cosas de la vida Terminé en este Tipos de parafilia Es un anexo de Wikipedia Si lo quieren buscar, búsquenlo Que son los tipos Son comportamientos Dice acá de las personas, ¿no? Ya sea por objetos O cosas así Bueno, tres espectadores Esperemos que aumenten con el tiempo, por favor Me voy a deprimir Me voy a cortar las venas en vivo Mira, con una No, ¿por qué? ¿Por qué tengo? ¿Qué cojones? O sea, ¿por qué tengo una memoria rama en mi escritorio? No, no entiendo nada Me voy a cortar con esta O de pronto me la inserto aquí Para dejar de ser tan gilipollas, ¿no? De pronto Tenemos un comentario Vaya pobreza, tío No sean tímidos Venga No sean tímidos Comenten Digan algo, por favor Que me siento solo Cinco Se nos van Se nos va la gente Necesito que se queden, por favor Hola, hermosa Hola, guapo ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mira, nada Si me pongo de espalda, tío Admítelo Mi cabello es muy hermoso Admítelo Puro humor Correcto, compañero Pero lo importante es eso Tener humor en la vida Que se burlen de ti Eso no importa Ríete de ti mismo Y así no sufrirás Cuando se rían de ti, ¿no? Es lo importante Cuatro personas Esto es la pobreza La pobreza de Facebook Aunque bueno Yo con esto no voy a ganar un duro, ¿no? Pero bueno Hola, bro ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Es mi segundo directo en Facebook Es que miren Estoy desde el otro celular Mirando los comentarios Porque si me pongo a hacer así Pues se va a ver muy extraño, ¿no? Los ojos ahí se me saltan Pensé que era morra Así, por eso entraste, ¿no? Cochino sucio Para ver mi pack Cochino Bueno, gente Vamos a pasar las parafilias Que esto es una cosa interesante Realmente Vamos con la primera Para el que no sepa Me van comentando ahí Abasiofilia Dice Excitación sexual por personas discapacitadas Personas discapacitadas Pero discapacitadas ¿En qué sentido, no? Porque si es cuadrapléjica No creo Sería raro ¡Ah! Es una parafilias que consiste En la atracción psíquica y sexual Hacia personas Que son discapacitadas motrices Mira, especialmente Hacia aquellos que usan dispositivos ortopédicos Para poder caminar O sillas de ruedas Acomoditismo Es un fetichismo Excitación por los genitales depilados Ausentes de vello Yo creo que muchas personas Tienen esta Esta parafilias, ¿no? No sé ustedes Pero a mí me gusta La zona genital Depilada ¿Sí? Cabe destacar que las parafilias No quería ver eso Pero pensé que eras mujer Kevin Joel No hay problema Bienvenido Si entraste porque Parezco mujer No te culpo En el bus Cuando yo estoy de espalda Hacia alguien Me dicen Señorita ¿Se quiere sentar? No, muchas gracias, guapo Acromotofilia Excitación por parejas sexuales Con miembros amputados Supongo que es una filial De Abasofilia Abasiofilia Vaya ¡Uh! ¡Uh! El muñón ahí Le das duro al muñón Está bien, está bien Vayan invitando a gente Necesito gente Para que Se llenen de Sabiduría sexual Creo que tengo Acomoditismo Todos Yo creo que muchas personas Es que mucha gente Piensa que las parafilias Son algo malo Y no Son Son cosas naturales Bueno, aunque hay algunas Yo supongo que son muy raras Que tenga depilada su zona Que la tenga limpiecita ¿No? Eso que huele a pescado Eso no gusta No gusta Algofilia Excitación producida por el dolor Se diferencia del masoquismo Por la ausencia del componente erótico Y está la algofobia ¿No? Que es el rechazo al dolor Ailurofilia Preferencia por animales Atracción por los gatos ¿Pero es tener sexo con gatos? Eso sería zoofilia también ¿No? 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 Ok, no Altocalcifilia La atracción por los zapatos De tacones altos ¿Vale? Amocosichi ¿Qué? Amocosicia Excitación por el deseo De castigar a la pareja sexual Esto siempre sufre muchas chicas A veces ¡Ah! Más duro, más duro Pégame, azotame Arterofilia Fetichismo Es atracción por las venas Y arterias marcadas En los brazos Esto es conveniente Para la gente que es flaquita ¿No? Como yo, por ejemplo Yo soy un esqueleto andante Alguna arterofílica Que esté por ahí Me avisa A mí se me marcan mucho Las venas Buscando parejas En un directo de Facebook ¡Qué genial! Astenolania Lagnia Atracción por la humildad La humillación O la debilidad sexual ajena ¿Vale? Eso también podríamos meterlo En el grupo de El sadomasoquismo ¿No? Ahí dándole duro Y humillándolo Y perro, perro ¡Wish, wish, wish! Dándole juguete ahí ¡Qué rico! Autenopiofilia Fetichismo Atracción por usar pañales ¿What the fuck? Dice Daniel Salazar ¿Eres vato? Que claro Soy vato Obviamente Mira, mira Esa manzana de Adán Se me marca Y se mueve Mira ¡Qué impresionante! Belonefilia Es un sadismo Excitación producida Por el uso de agujas ¡Ay, no, tío! Basetofilia Fetichismo Es una excitación Producida por el orden O la limpieza extrema ¿Vale? ¿Alguien se excita Limpiando los platos O la cocina? Dío Clistomafilia ¿Qué? Clismafía Joder La dislexia Clismafilia Prácticas sexuales Placer sexual obtenido Al inyectar líquido En la cavidad anal En el ojetre En forma de ferisco Esta práctica incluye El uso de enemas Vaya Qué desagradable ¿No? Acrifilia Fetichismo Excitación por las lágrimas O el llanto Dendro Dendrofilia Fetichismo Atracción sexual Hacia los árboles Y las plantas Te vas a coger un árbol Tío Dale ¿Qué coño? Ahí cogiéndote un árbol duro ¿Qué te va a dar a cambio? Sabia De pronto Ahí Haciéndote Con la sabia del árbol Te queda para depilar Qué asco Tío Electrofilia Ya no tengo que decirlo Excitación por la electricidad O choques eléctricos ¿Metes el pito ahí En todo el enchufe? What the fuck Formicofilia Formico Formico me suena a hormigas Vamos a comprobarlo Excitación sexual al reptar hormigas ¿Ves? También otros insectos Caracoles, gusanos What the fuck O animales pequeños sobre los genitales Ah Cogerte un caracol ¿Te imaginas? O una hormiga Con paciencia y con saliva El elefante se lo metió a la hormiga Fratilacnia Preferencia por personas Atracción por las relaciones sexuales incestuosas ¿Ok? El tío con su sobrino Frotismo Uy, esto se quede si es asqueroso Refregar los genitales contra personas desconocidas En el bus, por ejemplo Te quedas cotido La gente cochina Gerontofilia Atracción sexual por personas mayores Digamos que dentro de lo raro es normal, ¿no? Arpaxofilia Por arpas, supongo No tenía nada que ver Atracción producida al ser asaltado o robado con violencia O sea, al ladrón tú le dices Oh, robame, robame Robame todo Hierofilia Fetichismo Placer sexual que se le logra al usar en el acto objetos sagrados o religiosos ¡Wow! Cogiéndote ahí a la virgen y al cristo ahí crucificado Jesús viéndote con esos ojos ¡Migga, what the fuck! Ifefilia Fetichismo Excitación por la posesión de algún objeto ajeno Ropa, cabellos, piel ¿What? Hipnofilia Hipnofilia viene hipno, supongo que de sueño Excitación al contemplar personas dormidas Hipsofilia Excitación solo por uno mismo ¿Qué? No es lo mismo que masturbación Donde el objetivo sexual puede ser una persona presente, una fotografía o una fantasía O sea, viéndote al espejo, ¿no? Eso ya sería un poco... Los narcisistas son esos La hipsofilia yo creo que les va a esta gente Betty, ¿eres tú? Yo soy Betty, la fe Microfilia Fetichismo Excitación sexual al entrar en contacto con micrófonos Ok Masoquismo Ah, bueno, esto ya lo conoce todo el mundo Excitación por el dolor con componente erótico Mecanofilia Atracción sexual por las máquinas Mucho cuidado con meter el pito ahí, muchachos Que les pueda amputar algo Necrofilia Esto ya lo conocemos también Muchos casos se han visto Atracción sexual por los cadáveres Odaxelgania Excitación sexual que se logra al morder a la persona o amante Uno a veces muerde los labios, la comisura, el cachete, un brazo Sí, sí, a mí me gusta, no lo voy a negar Olfactofilia O osmolacnia Excitación sexual con los olores del cuerpo humano Pero el cuerpo humano limpio o sucio Porque está la chucha, ¿no? La chucha no gustar mucho Pedofilia Ya sabemos muchos casos Sobre todo en el... En la iglesia Porque la pedofilia se distingue en tres cosas Está la infantofilia La ebefilia Y la efebofilia Aunque ¿Quién le puede poner a un niño, por favor? Un bebé Porque esa es la infantofilia La infantofilia es la condición en la cual las personas adultas Experimentan atracción sexual hacia niños de entre 0 y 5 años O sea, qué enfermos, tío Leí por ahí que... Ay, se me olvidó lo que iba a decir, boludo Ah, bueno, sí Que hay grupos Hay grupos que defienden la pedofilia Qué asco, tío Podofilia Por los pies, supongo Claro Atracción sexual por los pies Quirofilia Atracción sexual por las manos Esa no me la sabía Ah, pajero Eh, la 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 Quirofilia y apul Rabdofilia Atracción por ser flagelado Renifleurismo Atracción sexual debido al olor de la orina Vale Sadismo Ah, bueno, esto ya lo conocemos todos Dolor y humillación Salirofilia Excitación producida por ingerir la saliva o el sudor de la pareja Los besos, bueno Los besos son transmisión de saliva, ¿no? Es ahí... ¡Wuuu! Sale volando toda la... Toda la caries Se comparten las caries Las babas La comida también Se alimentan mutuamente Pero... De forma pasiva, ¿no? Pero... Tragársela O sea, ingerírsela como tal Que a ti te... Te escupan ahí en la boca Y tú te lo comas Eh... A mí me parece raro Sinforofilia Excitación sexual por organizar presencial o imaginar un desastre Los terroristas tienen esto Socufilia Fijación sexual por las personas zurdas ¡Sí! Yo soy zurdo, gente Alguna socufílica que haya por ahí también Somnofilia Tener relaciones sexuales con una persona desconocida mientras aquella duerme Esto sería como la hipnofilia, ¿no? Ah, no, 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 se diferencia Es tener relaciones sexuales, es la somnofilia Pero la otra se diferencia de la otra porque la otra es sin tocarla, o sea, sin tener relación sexual, le excita a la gente dormida Tricofilia Tricofilia Uh, esto se oye raro Excitación por el cabello Con variantes de longitud, colores, texturas, inclusive cortes forzados Ya saben, tricofílicas Aquí está este cabello para que lo disfruten ¡Qué vida tan triste! Triolismo Fetichismo Dice excitación a partir de ver a su pareja tener relaciones sexuales con otra persona Estamos teniendo una conversación chévere aquí conmigo mismo porque nadie comenta, desgraciados Somos cinco viewers, nadie comenta nada, así que esto es una interacción yo con yo, ¿no? Asturba No, no, no Tafefilia Excitación proveniente de ser enterrado vivo ¿Alguien le excita que...? What the fuck? ¡Qué mal rollo, tío! Retifismo Fetiche por los zapatos Pero es fetiche, o sea, no es que te cojas al zapato, ¿no? Sino que es un... te excita ver a una persona con ciertos zapatos Aunque dice por los zapatos Supongo que es general Telenof... Telefoni... ¿Qué? Telefonofilia Deseo sexual por las conversaciones telefónicas ¿Te imaginas con una pareja telenofili... telefonofílica? No me lo imagino ahí Hola amor, hola, ¿cómo estás? Ah, sí, ¿cómo me pone? Una llamada telefónica Qué triste, tío Undinismo Excitación producida por el vaivén del mar Esto solo se da en playas nudistas, ¿no? Porque son los únicos lugares donde te puedes pajear sin que te juzguen Pero no quiere decir que no te graben, ¿no? Gente espiando en playas nudistas, lo cual me parece asqueroso Uretralismo Introducción de objetos en la uretra ¡Ay, no! Urofilia Excitación por los orines Por ver orinar o ingerir orina En muchos países se le llama lluvia dorada Por si alguien no sabía, entonces es eso Vincilacnia Excitación por hacerse atar Imagínate un secuestrador, ¿no? Ata a su víctima, entonces ahí el síndrome de Estocolmo también puede desarrollarse, ¿no? Vampirismo Excitación por los vampiros, digo yo, ¿no? Excitación sexual proveniente de la extracción de sangre Los médicos, las enfermeras, yo creo que han tenido casos de gente así, ¿no? Ahí el brazo, vena en canal ¡Pum! Chao, la sangre Y el man se viene Así que pañuelitos También pasa gente, por favor ¡Cenofilia! Preferencia por persona Deseo sexual por los extranjeros Yo soy extranjero en un país argentino Así que ¡Cenofílicas vengan a mí! Cenoglosofilia También tiene que ver con extranjeros, ¿no? Atracción por las lenguas extranjeras Zofilia, bueno, ya lo conocemos todos Atracción sexual por todos los animales Celofilia Deseo sexual producido por el sentimiento de envidia ¿What? Tú envidias a una persona y eso te excita, no entiendo Supongo que es así, no sé ¡Listo, gente! Esas son las filias, las parafilias que hay en el mundo ¡Gente enferma! Esto sería todo, muchachos Por el día de hoy No siendo más, mis queridos marcianos Les deseo una feliz tarde Una feliz noche Una feliz mañana A la hora que estén viendo este video Y nos veremos en una próxima oportunidad ¡Adiós! 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 Gracias.